En una muestra inigualable de pasión y fervor futbolero, los hinchas de la Alianza Petroleras se reunieron en un banderazo en las afueras del Hotel Millennium, donde se hospedan los jugadores del equipo aurinegro. Con banderas y prendas alusivas al club, los aficionados expresaron su apoyo incondicional y su deseo de ver una destacada actuación en el próximo encuentro. El ambiente se llenó de entusiasmo y algarabía, mientras los seguidores hundeaban sus banderas y entonaban cánticos llenos de apoyo y fortaleza para los futbolistas. El fervor con el que se vivió este acto demuestra la pasión desbordante y el sueño compartido de presenciar una histórica participación de la Alianza Petrolera en esta importante contienda que será determinante para ambos equipos. Este partido ha despertado un gran entusiasmo en toda la hinchada que anhela ver al equipo de su ciudad triunfar y alcanzar por primera vez una final del fútbol colombiano en esta categoría. El apoyo inquebrantable de los seguidores se hace sentir, brindando una dosis extra de motivación a los jugadores mientras se preparan para el desafío que se les presenta. La unión entre la afición y el equipo es fundamental en momentos como estos donde cada muestra de aliento se convierte en un impulso adicional para los jugadores. El banderazo organizado por los hinchas de la Alianza Petrolera demuestra la importancia del apoyo incondicional de la afición y la creencia de que juntos pueden alcanzar grandes logros. Ahora solo queda esperar el desenlace de este emocionante encuentro y ver si los sueños de la hinchada se hacen realidad.